Bien, como médico responsable, no me gusta nada como suena esto, pero como DJ a tiempo parcial, me encanta. Mis colegas y yo pasamos de todo. Todo. Solo queremos pasta para no caer al lodo. Pasta, guita, billetes, monedas. Monedas. Levanta los brazos, a ver cómo te quedas. Doctor, por favor, ¿puede decirnos qué es lo que le pasa? Sí, se lo demostraré.